Información en vivo desde San Isidro. Álvaro Pérez está con nosotros con Defensa Civil. Álvaro, muy buenos días. ¿Cómo te va? Gracias, Carlos. Alejandra, en instantes vamos a presenciar, vamos a vivir la réplica, la simulación del sismo que sufrió la ciudad de Kobe en Japón en el año 1995. Esta máquina recrea las simulaciones, valga la redundancia, de los últimos terremotos que ha azotado a la humanidad. En este momento está empezando a moverse todo el piso y estoy acompañado del general Jorge Chávez, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil. General, bienvenido a RPP. Cuéntanos un poco sobre esta iniciativa. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Esta es una iniciativa de la Municipalidad de San Isidro en ejecución de sus planes de prevención y de contingencia en un sismo de gran magnitud en la comuna. Nosotros estamos apoyando con la presencia de este vehículo simulador para sensibilizar a toda la comuna de San Isidro cómo es el movimiento sísmico, qué es lo que tengo que hacer durante el movimiento sísmico. Tengo que buscar una zona segura, no estar de pie, buscar una zona como en Japón le dicen en el check out, que es el triángulo de vida en donde me pueda proteger de cualquier caída o desprendimiento que pueda haber de la infraestructura. Pero este es un trabajo que está llevando a cabo la comuna de San Isidro para determinar y enseñar a la población, mostrar a la población cuáles son sus centros de refugio, la ruta de evacuación y cómo debe actuar ante un movimiento sísmico de esta naturaleza. General, aparte, si vamos hablando de sensibilizar a la población, ¿nos puede contar un poco sobre este simulacro que va a ver el 31? Sí, aprovecho la oportunidad para invitar a toda la población a nivel nacional de tomar en serio este simulacro que se va a llevar a cabo el viernes 31 a las 10 de la mañana. Tenemos una enorme responsabilidad de proteger a nuestra familia, elaborar un plan de emergencia familiar, estar organizados ante un evento de esta naturaleza. Comunas como la Municipalidad de San Isidro, dentro de la Municipalidad Metropolitana de Lima, están tomando acciones para tomar contacto con la población, sensibilizar. Queremos incrementar la participación de la población que hasta el momento solamente llega al 60%. Queremos incrementar esa participación porque, discúlpenme la expresión, esto no es un juego, es algo que puede suceder. Estamos expuestos ante un escenario de riesgo de sismo de gran magnitud, por lo tanto debemos de llevar a cabo acciones para organizarnos y estar preparados para un sismo de gran magnitud. Perfecto. No sé si nos escuchas. Álvaro, quería hacer una consulta, por favor, al especialista que está contigo. Sí, sí, sí. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gusto de tenerlo aquí en RPP. Y bueno, yo quería, justamente hablando del simulacro que va a haber el viernes, no sé, usted como miembro de Defensa Civil y que ha tenido la oportunidad de participar en este tipo de operaciones, la mentalidad de la gente aquí en el país ha cambiado con relación a los simulacros, o sea, ¿ya se toma esto con más seriedad, con más madurez? Sí, mire, nosotros aproximadamente hace un año, nosotros hemos podido apreciar de que la participación de la población llegaba a un 30% de la misma. Ahora lo que estamos nosotros con las acciones, con apoyo de la comuna, con apoyo de las autoridades municipales, con apoyo de las autoridades provinciales y regionales, hemos elevado el nivel de participación de nuestra población con mayor madurez, con mayor responsabilidad a un 60%. Esperamos y pedimos a nuestra población de que esto se incremente. Toda la participación de nuestra comuna, y en este caso, por ejemplo, de la Municipalidad de San Isidro, tiene que ser de manera total y absoluta. Debemos tomar con responsabilidad y seriedad cada evento o cada entrenamiento que llevemos a cabo en el marco de la gestión del riesgo de desastres, en el marco de poder estar preparados ante la eventualidad de un simulacro de gran magnitud. Muy bien. Bueno, esperamos realmente que la gente tome, como usted dice, con conciencia este simulacro. Además, repito, en una fecha, Alejandra, amigos televidentes, de triste recordación. Histórica, pero que nos trae un recuerdo muy lamentable del terremoto ocurrido en la región Ancash en el año 70. Así que, por supuesto que esperamos que todo se desarrolle con normalidad y con efectividad. Gracias a nuestro compañero Álvaro Pérez por este reporte. Gracias. Gracias.